La única normalidad que conozco es ser feliz. Tú sabes que es la terminología que están usando con nosotros, ¿eh? Voy a subir un poco el polo porque me siento gorda y como no me siento muy agradecida hoy día con el día, voy a obligarme a masacrarme. Así que esto, que en realidad es piel, lo voy a tomar como fuera un rollo. Esto, ¿no? Miren, miren, miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creen que es short, si bien que es bonito, como que me hace sentir medio gorda. Pero no estoy gorda, es... Ya, ya, ya. Me voy a jugar, ¿ok? Ya actualizó el Fortnite. Lo estoy actualizando justamente ahorita para dejar todo listo porque vamos a jugar dos cosas en la noche. Vamos a jugar COD y vamos a jugar Fortnite. Entonces, obvio, no estás gorda. Gracias, estoy trolleando, estoy trolleando. Este trolleando día 74 de ejercicios. No voy a subirle a un poco más. Vamos a avanzarlo. Recuerden que estamos metiéndonos a este... Al nivel experto ya del juego. Así que vamos, 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 vamos. Jorge, Daniel, hola. Te pregunto qué harías si tienes 24 horas de vida. ¿Te soy sincera? Prepararía solamente mi testamento. No me siento en deuda ahorita con las cosas que he querido hacer. Me siento muy en paz con los días que he vivido y he procurado siempre tratar de no tenerme pendientes con los demás. He procurado no tener peleas. He tratado de vivir acorde de mis valores o de mi código de honor. Así que creo que haría solamente mi testamento. Y trataría de dejar todo planeado para que no les falte algo a mis padres. Nada más. Yo siempre esperaba como que me voy, no sé, pues exploto un banco. No. Qué sé yo, no sé. Alza las rodillas y toca el rincón con el interior del calón. Entonces es con todo lo que es. Ay, gracias. Última. Así mismo. ¡A su madre! Luis Alberto, vos sos abusivo. ¿Cómo voy a leer tanto? Está bien, antes salió un solcito. Sí, ha salido sol, pero hace un frío bárbaro. Hola, Marianita, ¿cómo estás? ¿No te gusta broncearme? No. El broncearme me va a generar cáncer y me va a matar. Mi piel no aguanta muchas cosas y entre ellas es el sol. Muy bien. Separa los pies para llegar al tos. Arriba. ¡Horos! Uy, me tronó todo. Señores, la venganza. Es la venganza. Realmente, no hacia adelante. Así te estiran los lados del torso y los brazos. El 8 de agosto se actualiza el Call of Duty. ¡Wow! Está en tres días. ¿Cuántos gigas va a pesar? Bien. Ariel, ¿cómo estás? Te queda el color de piel bien. Me queda mejor la actitud que el color de piel. Déjame decirte. Porque si fuera verde y siguiera siendo como soy, creo que me llevaría bien conmigo misma. Digo nomás. Digo nomás. A ver. César dice. Lo bueno es que podemos reportar los que estoy... Ah, sí. Ya aprendieron. Ya. Dani Reyes. ¿Cuándo está empezando? Bueno, está rara la cosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando estuve en plena cuarentena, bajé a 58. Y había mandado ropa en tallar de unos sponsors de Huella Digital para usar en el programa FAL. Las cosas así. Y me quedaban como que bien pegaditas. Ahora, en este momento estoy pesando 60, pero la ropa que mandé a tallar no me queda. Puedo meter una mano y me sigue sobrando espacio. Y es como que no habían tallado esto y ese tipo de cosas. Oh, gracias Luque. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. A ver. Vamos a hacer nuestros capítulos de ejercicios físicos con sacada de madre. Y vamos a probar este capítulo que dice dominio del fitness 49, level requerido 290. ¿Están listos? Vamos con fuerza, ¿ok? La verdad no sé ni cogera pronto. Iván Mayahuasca. ¿Cómo estás bienvenido? Está súper delgada. Todavía no súper delgada, déjame decir. Todavía tengo como que 65 de cintura, o sea. Ahí vamos. Tampoco no quiero llegar a hacer el palitreo que era antes, porque ahí sí puse en riesgo mi salud. Por si acaso. ¿Qué comes por día? En la mañana estoy comiendo, bueno, tomando jugo en naranja, comiendo avena, tomando un té, de almuerzo, comida normal, arroz, verduras, proteína. O sea, lo normal, ¿no? Aún te lo sirve despacio. ¡Yay! ¡Qué bueno, César! Rafael. Hola, ¿cómo estás? Por supuesto que sí, Rafael. ¿Dónde está tu ropa de servicio? ¡Sácate la pijama, maldita sea! ¡Respeta a la profe! Nah, estoy troleando, te vamos. Nico Ocares, gracias por acompañarme y también gracias por ver huella digital. Saludos a Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué más? Fer, hola. Carlos Ferro, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por acompañarme. Bonnie, si dejas su reacción y comparten, me ayudan muchísimo a que este espacio crezca. ¿Qué más? Así me gusta. Vamos, una más. Muy bien, vamos bien. ¿Saben qué me olvidé hacer? Primero me olvidé activar el que ustedes puedan, o sea, el que el streamer les invita a seguirme. Eso me olvidé de hacer. Listo, ahora sí. Hay que cubrirnos porque nos va a tocar. Gracias por las estrellas, Darius. Gracias. Muchas gracias. Ministro de Música, ¿cómo es el nopal? Para ayudar a recuperar la figura. El nopal que es, creo que es una especie de, es una especie de planta, creo, si no me equivoco. Mi intención es bajar mucho de peso. Y la verdad, el hecho de hacer ejercicio me está gustando mucho. Me falta marcar, obviamente. Ten en cuenta que yo tengo problemas en las rótulas. Y hay muchas cosas que tengo que hacerlas con mucho cuidado, si no me voy a volver a fregar el cuerpo. Y ahí ya no voy a poder hacer ejercicio. Mucho más, desde que empecé cuarentena, no he ido donde la rehabilitadora. Por si acaso. ¿Quién crees que podría ganar? Rampers o Piggots. Pero ambos con cero de ping. Ahí sí no sé, venga. No lo sigo tanto como para poder reconocer a fácil ojo su nivel. Andrés CG, hola. ¡Vamos! ¡Hola, Jorjito! ¡Qué tan buen soporte! ¡Gracias! ¡Vamos con fuerza! ¡Bien! ¡Los vencimos! Jesús Augusto dice, ¿Tienes un bueno pero romper es cuando se pone, se pone? ¡En serio! Puede ser un tema también de madurez. Hay muchos factores que van a decir quién juega mejor que otra persona. O sea, depende de cómo uno maneje la presión. Esta es la verdad. Vamos entonces. Sergio Fabián, este... ¿Dónde está ese reidor? Ah, buena pregunta. No lo sé. ¿Tal vez en Brasil como la teoría? Es muy probable. Vamos. Pero aquí en Grepollarías. Vengo y todo de pigos. La verdad que no puedo apoyar a uno y a otro. Porque los dos me caen bien como persona y creo que no sería justo. Por eso que yo no me meto en competencias. Jorge canta. Ella era mi crush cuando pasaba Gamers por los Movistar. Este, yo no he estado en Gamers. ¡Hola! Nunca he trabajado en Movistar. Y si hago solo imagen, que me pague, menos sea. ¡Oli! ¿Cómo estás? Este es el Pablito. Bienvenido en directo. Vamos. Muy bien. Vamos. Con ganas, con fuerza, con convicción. ¡Ah, mire! Vamos a perder contra cuatro ahora. Sí la sabemos, ¿eh? Antonella, te mando un abrazo. ¡Uy! ¡Gracias, José! Gracias por el cariño. Gracias por el cariño. Muchas gracias. Siento que se me está cayendo el polo y no me gusta. A ver, sí. A ver. Vamos a hacer este. Dorsales. Hola, Jorge y Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué hagas un pinto de 24 horas? No podría, men. Porque la plataforma solamente te deja transmitir hasta 12 horas. Sería el primer impedimento. Vamos. Vamos a hacer este ejercicio para bajar la vida a todos. Y luego hacemos abdominales, ¿ok? Que quiero tratar de endurecer más la panza. ¿Se te fue frío, Carlos Bosa? ¿En serio? ¡Cool! Luis Diego Quispe, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido al Spring. Gracias por el cariño, chicos. Si les gusta el contenido, por favor, dejen su reacción que me apoya muchísimo. Gracias por si vaya creciendo. ¿Qué te recomiendo para empezar a streamear? 16 líneas de RAM. Puedes buscar una Ryzen 5 3600. Y acompañarla con una gráfica 5600 XT, que son como que las mejores para streaming y gaming. Pero también este es un buen monitor. Sin un buen monitor, no vas a hacer mucho. 12 horas, no vas a hacer mucho. Puedo saber como que un mes sin 12 horas durmiendo. A ver si es que llego a dormir 12 horas algún día. Así es, es como bien tóxica que cosa. ¿Cuál es mi carrera, Lucas? Yo soy administradora y tengo una especialidad en solución de problemas. Interfres, trabajo más que nada por asesorías. Pero en esta época, las asesorías viven por su ausencia.